Como decía, cuando despedimos a los decanos, inclusive nosotros tenemos decanos que no solamente dejan de ser decanos, sino que también han renunciado a la actividad académica en la universidad. Y la verdad que uno reconoce el esfuerzo puesto por la gente para trabajar en el Consejo Superior, un esfuerzo que depende de cómo uno lo vea, siempre tiene algunas contradicciones, pero por lo general, uno diría que viene con un enfoque intelectual cada vez que se realiza algo, con un compromiso con la institución y que a nosotros nos interesa sobre todo eso como responsabilidades que tenemos institucionales. Lo mismo en el caso de los chicos, para ellos es una cuestión de aprendizaje, es cuestión también de conocer cómo se realiza la gestión en el ámbito de la universidad, la cual no es sencilla. La universidad es una institución compleja para gestionar por sus distintas instancias que tiene jerárquicas y realmente uno cuando termina un ciclo como este valora todo el esfuerzo que hace cada uno de los estamentos con muchísima responsabilidad para conducir una institución que la verdad que nosotros somos solamente una instancia de préstamo, si vos querés, que hace la sociedad para el manejo de una universidad. Y cada conciliario va a hacer un compromiso que tiene que ver no solo con lo académico, lo educativo, lo científico, sino también con sus posicionamientos respecto de ciertos temas sociales. Por supuesto, la universidad está atravesada por todas las problemáticas socioeconómicas que tiene el país y por supuesto en muchas ocasiones, como han visto ustedes, nosotros tenemos que hacer posicionamiento, sobre todo aquellos que nos competen en cuanto a la educación universitaria y en algunas ocasiones aquellos que nosotros creemos que también perjudican a la sociedad en general.